Gabriela Jiménez, enviada a Salina Cruz, Oaxaca, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador presentará el plan de desarrollo del Istmo de Tehuantepec. El proyecto contempla la construcción de un corredor transhítsmico, que conecte a los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, Veracruz para impulsar la industria petrolera. Además, plantea crear una zona franca para el sureste, especialmente, para la zona ismeña, de manera que funcione como cortina para frenar el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Punto. Desde la Administración Portuaria Integral y en compañía del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Esbrillú, el de Marina, José Rafael Ojeda, presentarán los detalles. Traducido por Marie Arias